Bueno, pues como ya hemos podido ver durante este vídeo, aquí tenemos el dibujo de esa fusión, ese Challenge entre Broly y Goku. Vamos a seguir un poco la cadena, vamos a nominar a dos youtubers, a dos dibujantes, para que continúen con el Fusion Art Challenge y lo dibujen a su estilo. Así que voy a nominar a Dibujemos A y a Sigue Dibujando, dos canales de dibujo, sobre todo de anime, que os voy a poner las tarjetitas por aquí arriba y si no salen por aquí arriba saldrán por aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que todos a su canal, a decirle, Sergio Starr, nuestro canal los ha retado para que dibujéis una función entre Goku y Broly. Y a ver que está ahí, pues suscribiros y así ayudamos un poquito a estos canales a que suban, a que suban un poquito. Hola amigos, hoy estaré cumpliendo el reto propuesto por nuestro amigo del canal Sergio Art de dibujar a Broly, pero esta vez lo dibujaré a mi estilo y tomando en cuenta que la fusión será mediante los pendientes potaras. Así es amigos, los mismos que usaron Goku y Vegeta para fusionarse y crear a Vegito de la saga de Buu, mi nombre es John y sin más comencemos. Bien, para empezar voy a usar una hoja como un tamaño carta para trabajar con el boceto y comenzaré realizando un círculo donde voy a dividirla aplicando un poco el método Lumi para comenzar a estructurar el rostro. Ahora pasaré a medir las proporciones del personaje con la medida de la cabeza, es decir, un personaje promedio maneja alrededor de 8 cabezas, esto depende de la estructura del personaje. Igualmente la distancia que separa los hombros será de una cabeza, creo que esta es una técnica muy chula que deberías considerar y complementar para estructurar y realizar sus dibujos. Si le gustaría que profundizara sobre el tema o si te gustaría que subiera un video explicando más detalladamente sobre estas técnicas, solo házmelo saber en la caja de comentarios y si es apoyado yo estaría subiendo un tutorial explicado sobre este tema. Bien, comienzo a incorporar elementos del rostro y comenzaré dibujando los ojos, el rostro tendrá elementos de Goku, pero con la diferencia de que la barbilla será un poco más alargada y tendrá la cicatriz de Broly. El cabello será una mezcla de Goku, SSJ y Broly, pero en su estado base. Para este dibujo me guié de imágenes de referencia tanto de Goku como de Broly. Como podrán notar, las mayores características predominantes en este dibujo serán de Broly, muy diferente a la otra fusión sin los pendientes potaras, donde el traje no varía, como lo muestra aquí en la imagen en la pantalla. Bueno, acá me tocó jugar con la imaginación y combinar vestuarios. Le agregué la misma armadura pero sin las sombreras y con la camisa de entrenamiento de Goku. Acá este personaje no estará musculoso, ya que optaría más bien por el físico de Goku. Le quise agregar el pantalón y cinturón característico de Goku y de Broly le agregué la oreja de su amigo Bart en la cintura, que ésta estará fusionada con el cinturón. Bien amigos, estamos finalizando el video. Quiero agradecerle por haber llegado hasta este punto. Le comento que pronto estaré subiendo la segunda parte de este video, y desde ya le menciono que este dibujo será sorteado, y uno de los requisitos es que debes estar suscrito al canal y seguirme a través de Instagram y Facebook. Espero que les haya gustado y servido este tutorial, y si es así, demuéstralo con un suculento like. Les pido que comparta este video con tus amigos o amigas. Comenta qué fue lo que más les gustó, y por cierto, deja en la caja en el comentario cuál sería el nombre para esta fusión. ¿Acaso será un Broku? ¿Qué piensan? Déjalo en los comentarios. También, pues, si desean, pueden dibujar la fusión de estos dos personajes, y etiquetarme en Instagram. Yo lo estaré mostrando en el próximo video. También les invito para que se pasen por el canal de nuestro amigo Sergio, y de Sigue Dibujando, ya que ellos también lo dibujaron. Esto es todo amigos, y esto será hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!